Hola chicos, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, yo soy Jessica y hoy estamos en un vídeo más de recreando el look de... Hoy es el turno de Selena Gomez en esta foto, así que no perdamos más tiempo y empecemos. Vamos a comenzar de una vez con el trabajo de piel. Aquí yo tuve duda porque le veo una alta cobertura, pero al mismo tiempo le veo efecto como de velvet, de duraznito, así que no sé si será un efecto de un filtro o si efectivamente lo hizo de esta manera, así que yo voy a combinar dos bases. Esta es la Beyond Perfecting de Clinique y esta es la Ultra Letain Velvet de Chanel. Siempre con su misma esponjita, pasen con el poquito de producto que le queda por sus párpados y de esta manera tienen como una capa muy finita que sirve para que se adhiera bien el producto. Una vez que hemos realizado el trabajo de piel, vamos entonces con las ojeras. Yo las voy a cubrir con el carrusel de Criolan y de nuevo se ve que es un maquillaje para un red carpet, así que voy a taparlas muy bien haciendo el triángulo. Yo aquí estoy viendo la foto y vean su contouring, me parece que lo realiza hacia abajo porque a ella ser de cara más redondita, ella está intentando afinar sus rasgos, así que voy a llevar el contorno no hacia la mitad de mi rostro, sino hacia abajo. Siempre con su misma brochita, marquen aquí el párpado, que si tienen párpado caído, esto les va a ir súper genial cuando lo difuminen. Cuando estén difuminando su contouring, traten de llevar la esponja en la misma dirección que realizaron la línea para que no pierdan el efecto, la intención que están tratando de conseguir con sus contornos. Muy bien, ahí las acerqué para que trabajemos el ojito. Vamos a aplicar solamente y a efecto de transición un poco de sombra mate marrón. Casi nunca hago esto, pero vamos a comenzar con el delineado en gel negro porque siento que es el primer paso para después definirlo con las sombras. Vean cómo hago la línea como hacia arriba porque de verdad que el ojito de gato no es el típico ojito de gato, sino que parece que la estuvieran jalando de aquí y se lo estuvieran llevando hacia arriba. No sé si es un efecto de la foto o si es, pero voy a intentar. Vamos entonces a tomar una sombra. El color que yo veo en la imagen, en principio pensé que era azul, pero me di cuenta que es más bien tirando hacia el morado. Voy a trabajar con esta que está aquí, bien intensa. Y después la voy a definir con brillo. Voy a tomar primero una brochita recta, así como esta. Y entonces voy a comenzar bien pegadito a la línea negra que hicimos. Ahí empiezo a ver un poco de efecto. ¿Y el negro para qué lo hacemos? Primero, para tener un poco de dirección de dónde tenemos que poner la sombra. Y segundo, porque al ser en gel se le pega mucho mejor el pigmento de la sombra y no tenemos tanto derrame y se ve mucho más intenso. Ahora voy a tomar una brochita así como este que acumule bastante pigmento y le voy a agregar una sombra morada, pero con brillo. Magic de Carla Beauty. Le voy a aplicar un poquito de Fix Plus de MAC. Bastante bien. Voy a tomar un delineador negro y voy a repasar la línea de agua de adentro. Y la de abajo, que la veo que la tiene marcada. Y como les digo, voy a difuminar con un poquitito de bronzer. Yo le veo súper limpia la parte del resto del párpado. Veo que sus cejitas están hechas con el mismo tono de sus cejas, así que voy a utilizar el color más natural que tengo, que es el estilo Sourcil de Chanel. Hacemos la línea recta en la línea de abajo de las cejas. La traemos hasta el arquito. De ahí hacia arriba rellenamos los espacios. Marcamos el arquito para que no se vea caído. Y rellenamos la colleta. Y fijamos con un poco de brow gel transparente. Yo no sé si ella tiene aplicado iluminador, pero voy a aplicarle a penitas un poquito de iluminador en el arquito de las cejas. Ahorita voy a corregir el ojito de gato con el corrector. Ven, como ahora se ve mucho más rasgado, voy a aplicar ahora un poco de rímel negro. Y nuevamente voy a aplicar las pestañitas Whispies de Ardell, porque aunque se ve muy natural, su pestaña siento que tiene arco. Muy bien. Y mientras se nos secan las pestañitas, vamos entonces con el trabajo de la piel. Como les digo, vamos a definir los contornos hacia abajo con la intención de enlongar aún más el rostro. Tomamos nuevamente el Hoola de Benefit y repasamos lo que hicimos. Ahora, viendo la imagen, yo siento que ella, su blush es bastante color melocotón, así que voy a tomar este color de Benefit, el Dan de León, y lo voy a aplicar repasando lo que hicimos como en la mejilla, hacia arriba. Se ve que se aprovechan de los brillos para primero afinar su naricita, vamos entonces a aplicarlo en la puntita de la nariz y en el puente, y en el área que rodea la nariz. Yo creo que nuevamente todo esto lo hace con la intención de afinar su rostro. Fíjense que no siento ni siquiera que tiene resaltada la parte de los pómulos, sino está concentrado como en el triángulo que se nos forma en esta área del rostro. Aquí abajo se ve que también tiene un poco. Ahora vamos con los labios. Ella claramente los tiene mucho más carnoso que yo, así que voy a hacer primero una capa en mate, y con la puntita del lipstick, yo lo que hago es que lo voy a delinear apenitas por afuera. Vean. ¿Por qué hago esto? Porque ella no los está delineando por afuera para que se le vean más grandes, sino que claramente los tiene mucho más carnosos, entonces como para tratar de parecernos un poquito, vamos a ver qué nos sale. Este Melon Pop de Clinique, bien bonito, no sé si es igual, pero le queda bastante bonito al look. Y yo siento que ella se ve bastante fresca, también es una chica súper joven, así que lo voy a sellar solamente con polvito suelto. Yo estoy trabajando ahorita con Mel de Clinique y lo hago por todo el rostro. Y este es básicamente el look de Selena Gomez. Vamos a ver la foto para, por supuesto, imitar la pose, que es la parte más divertida. Vamos, ya va. No sé qué les parece, yo estoy bastante contenta con el resultado. Vean la definición de los ojitos, el trabajo de la piel, los labios. Creo que el resultado nos quedó súper chévere. ¿Les gusta este tipo de video? Comentenmelo aquí abajo y nos vemos en un próximo video de Recreando el Look. Chao, chao.